bienvenidos a un nuevo vídeo luego de tanto tiempo de tantas especulaciones las toyota hilux y sw4 o fortuner estrenarán versiones híbridas y todo parece indicar que sería el próximo año esta noticia fue confirmada por altos directivos de la marca en sudáfrica un medio local y que también confirmaron la llegada de una pica más pequeña que la hilux y asequible para mercados emergentes bueno la cuestión es que al interior de toyota venían hablando sobre cuál era la mejor tecnología electrificada para aplicar en la hilux y fortuner y la conclusión es poner un sistema híbrido suave siendo este caso un primer paso para ahondar en otros tipos de hibridación o electrificación si bien toyota confirmó la hilux y sw4 híbridos que de hecho comparten la misma carrocería el mismo tren motriz todavía hay algunas algunas dudas al respecto ya que no se habló o no se aclaró más bien si el sistema mil hybrid sería incorporado a los actuales modelos o a partir de la próxima generación que de aplicar este sistema al nuevo ciclo comercial dichas camionetas llegarían al mercado antes de lo previsto estas versiones híbridas llegarían a sudamérica la respuesta es sí y las posibilidades de que sea en un corto plazo son altas ya que los rumores apuntan de que toyota argentina que es donde producen estos vehículos para la región estarían listos para recibir dicha novedad algunas de las características que podrían adoptar la hilux y fortuner sería el sistema de hibridación ligera de 12 o 48 voltios que permitirían tener un mejor rendimiento en el consumo de combustible obviamente no al mismo nivel de los híbridos completos o tradicionales este sistema electrificado sería una versión modernizada del ya conocido motor turbo diesel de 2,8 litros y que también podría sumarse a la gama un motor de 2.4 litros turbo diesel de 4 cilindros dime si te ha gustado este vídeo del en like compartan suscríbete para más contenido sígueme en facebook como autoespasión total muchas gracias por verme hasta la próxima sígueme en facebook